Puebla se ubica en el séptimo lugar del índice mexicano sobre las vulnerabilidades ante la trata de personas presentado por Ceydas en 2010, por lo que se encuentra dentro del grupo de estados de alta vulnerabilidad. Así se dio a conocer durante la inauguración del foro de explotación sexual infantil que organizó el sistema estatal DIF con el propósito de proteger a los más de dos millones de menores que habitan en Puebla. Nuestro estado es considerado por las autoridades federales de procuración de justicia como foco rojo y es uno de los cinco principales corredores de traslado de personas susceptibles a ser explotadas. Eso quiere decir que el territorio poblano es lamentablemente un lugar de tránsito, origen y destino de trata de personas. Entre los factores de vulnerabilidad destacan el ser menor de edad, ser mujer, tener escasos recursos económicos, un bajo nivel educativo, un posible uso o descuidado de las redes sociales, la desintegración familiar, las adicciones, la baja autoestima y la carencia de afecto. Ante esta problemática, el sistema estatal DIF implementará acciones preventivas encaminadas a reducir la vulnerabilidad en niños. Ya que a partir de hoy, en las escuelas primarias y secundarias de los 217 municipios del estado, iniciamos con pláticas de orientación acerca de los riesgos que implica la explotación sexual infantil, con una inversión para estas acciones superior a los 100 mil pesos y por supuesto con el apoyo incondicional de los sistemas municipales DIF. Sin duda, esta suma de esfuerzos entre las diferentes instituciones y dependencias, como Renacer, que participan en este reto, permitirán avanzar en la formulación de estrategias conjuntas que se verán reflejadas en mayor información y sensibilización para proteger los sueños de los niños. Con imágenes de Vicente Velázquez, para Puebla Noticias, Fernando Mendoza.